Hola, soy Daniela Ruiz Cataño, líder de calidad educativa del municipio de Sabaneta y junto a un equipo de trabajo desarrollamos la buena práctica tejiendo redes para el bienestar educativo. Reconocer las comunidades educativas de acuerdo a las características del contexto familiar y social fueron un eje fundamental para visibilizar las necesidades de educación curricular y acompañamiento psicosocial. A través de herramientas pedagógicas logramos identificar y potenciar habilidades técnicas, tecnológicas y humanas. Como entidad territorial nos llena de orgullo haber logrado mantener activos en el sistema educativo a nuestros estudiantes durante el confinamiento obligatorio, el proceso de alternancia y el hoy regreso a la presencialidad. Poder aportar a esa construcción de una nueva escuela con una formación integral inmersa en cada uno de los procesos educativos. Y por último y no menos importante, contar con un equipo de trabajo resiliente, innovador, con capacidad de resignificar sus prácticas para garantizar los espacios de formación y consolidar la educación de futuro en un mundo pospandemia. Nuestro anhelo era poder mitigar los efectos potenciales producidos por tantos cambios y retos socioemocionales y pedagógicos con un acompañamiento integral a nuestra comunidad educativa. Nos sentimos orgullosos de aportar a la construcción de una educación de calidad y exaltamos la labor y la gestión realizada desde cada secretaría e institución educativa, más aún en estos tiempos de grandes desafíos y experiencias significativas.